Fernando Burlando, Juan D'Artes está desganado de vivir El abogado habló sobre el estado de ánimo del actor, quien se encuentra en Brasil tras ser denunciado de violación por Thelma Fardin. Lee más, en la nota. . Desde que Thelma Fardin denunció a Juan D'Artes por violación, el actor decidió mudarse a Brasil con su familia, lejos del escándalo en Argentina. . Sin embargo, a raíz de la denuncia por calumnias e injurias que le realizó a Anita Coaxi. . . D'Artes deberá regresar al país el próximo 12 de febrero para presentarse en una conciliación penal con la actriz, quien también lo denunció por acoso sexual el año pasado. . Entrevistado en el ciclo radial por Silas Moscas, su abogado Fernando Burlando, contó cómo son los días de Juan en su tierra natal. . . Por momentos entra en situaciones de crisis y de desgano, pero yo le estoy poniendo muchas ganas a esto. . . Me he jugado por Juan. Puse mi espalda y pecho por él. No admitiría que él no haga lo mismo. Le dije que si él quería que yo lo defienda, que él comience a defenderse. . . Luego relató, Juan D'Artes está desganado de vivir, su vida hoy es una crisis y su familia una revolución. . . . Sus estados de ánimo son así. No logra estabilizarse. El exilio le ha generado desequilibrio. Es una persona que viene con un planteo y después a los dos minutos, piensa otra cosa. . . Juan D'Artes está desganado de vivir, su vida hoy es una crisis y su familia una revolución. . . . Le dije a Juan esto es un proceso largo, empezamos mal, pero yo confié en vos. Te hicimos las pericias, me lograste conmover y te creo, agregó. . . . Sobre Fardín, burlando opinó, desde el lugar de la prudencia y el análisis logré torcer la opinión de mucha gente respecto de Juan D'Artes. . . Me parece que hoy por hoy las encuestas ya dan la situación de Juan como que no es la que relató Telma y que hay otra verdad. . . . . Además, el abogado sostuvo que la justicia es importante, pero el exilio y el destierro de Juan D'Artes lo hizo la opinión pública. . 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 Hay mucha hipocresía porque hay cosas por las cuales el colectivo luchó pero parece que el único autor de las calamidades fue Juan D'Artes. . . . Calu Rivero jamás dijo que D'Artes era un acosador. Solo manifestó que se sintió incómoda. El responsable es el productor. . . Creo que ella era muy chica, que ahora ha madurado, concluyó sobre la actriz, quien también denunció al actor por acoso sexual cuando eran compañeros de Dulce Amor. Juan D'Artes está desganado de vivir, contó su abogado Fernando Burlando. . El actor está radicado en Brasil tras la denuncia por violación de Thelma Fardin. El destierro es peor que estar muerto, evaluó el defensor. . . Después de que Thelma Fardin denunció por violación a Juan D'Artes durante una gira de Patito Feo en Nicaragua diez años atrás, el actor decidió refugiarse en Brasil y de esa manera se alejó del escándalo mediático en la Argentina. . . Sin embargo, y luego de varias versiones que circularon a raíz de su posible regreso, su abogado Fernando Burlando contó en una entrevista radial que habló con el actor en las últimas horas y efectivamente vendrá al país en febrero. . . Lo hará para presentarse en la audiencia conciliatoria con Anita Coaxi a quien el propio D'Artes demandó por calumnias. . . . En diálogo con Por si las moscas, emitido por la 1110, Burlando contó en detalle cómo se encuentra D'Artes anímicamente. . 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 Además, burlando señaló, le dije a Juan esto es un proceso largo, empezamos mal, pero yo confié en vos. Te hicimos las pericias, me lograste como Betty te creó. Sobre Fardin y la grave denuncia que le significó el exilio al actor, el letrado dijo. ¿Qué pasa con Juan? Desde el día que Juan cayó en este último problema, me parece que logré torcer el pensamiento de mucha gente y lo hice desde el análisis, el respeto y la prudencia. Yo diría que tengamos la prudencia de no emitir opiniones hasta que no se expida la justicia. La justicia es importantísima, pero la que generó el destierro y el exilio de Juan D'Artes fue la opinión pública. El destierro es peor que estar muerto y aparte no tiene ningún tipo de perspectiva laboral. ¿Qué pasa con Juan D'Artes? El destierro es peor que estar muerto y aparte no tiene ningún tipo de perspectiva laboral. Solo fueron de Juan D'Artes, finalizó burlando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!